Plataforma elevadora móvil de personal En los últimos años, estamos asistiendo a un aumento espectacular en la utilización de plataformas elevadoras móviles de personal para efectuar trabajos en altura de distinta índole, principalmente montajes, instalaciones, reparaciones, inspecciones, etc. Desde un punto de vista legal, podemos afirmar que dicho crecimiento está en concordancia con los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, concretamente con los apartados que establecen Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como la elección de equipos y los métodos de trabajo y producción. Tener en cuenta la evolución de la técnica. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. No se puede negar la gran ventaja que desde un punto de vista técnico y preventivo, ha supuesto la aparición de estos equipos de trabajo en relación a las técnicas de ascenso o descenso directo por parte del operario a través de estructuras o instalaciones, e incluso con respecto al montaje y utilización de andamios o escaleras manuales. Así pues, podemos afirmar que la realización de tareas con plataforma móvil elevadora de personal, siempre que las condiciones de trabajo lo permitan, supone una mayor ventaja con respecto a otras técnicas, tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la ergonomía, en la realización de determinados trabajos en altura. La plataforma elevadora móvil de personal es una máquina móvil destinada a desplazar personas hasta una posición de trabajo donde llevar a cabo una tarea desde la plataforma. Está constituida por una plataforma de trabajo con controles, una estructura extensible y un chasis. Inicialmente, conviene tener en cuenta una serie de requisitos específicos de operación que a continuación se describen. La plataforma solo será manejada por personal competente. El fabricante o alquilador de la máquina debe comunicar unas pautas básicas de manejo. Respetar siempre las señales de seguridad y de operaciones existentes en la plataforma elevadora. Comunicar inmediatamente cualquier anomalía o desperfecto detectado en la plataforma elevadora. Prohibido modificar, alterar o desconectar alguno de los sistemas de seguridad de la plataforma elevadora. Consultar cualquier duda de utilización en el manual del fabricante. Conviene realizar una comprobación o inspección antes de cada uso, haciendo especial hincapié en niveles de líquidos, combustible, aceites, hidráulico, etc. Estado de los neumáticos. Existencia de desperfectos visibles, chasis, estructura extensible y plataforma de trabajo. Estado de cables y mangueras. Posibles fugas hidráulicas. Estado de los pasadores de sujeción. Correcto funcionamiento de los controles. Correcto funcionamiento de los sistemas de emergencia. Inspeccionar el área de trabajo teniendo especial cuidado en Existencia de orificios, caídas, desniveles, baches y obstáculos. Existencia de zonas de riesgos por presencia de atmósferas explosivas o inflamables, poca visibilidad, tráfico intenso de otros vehículos o maquinaria, terreno inestable, etc. Presencia de personas no autorizadas en la zona de trabajo. Condiciones ambientales adversas, tormentas eléctricas, viento, lluvia, etc. Subir a la plataforma de trabajo teniendo como mínimo tres puntos de apoyo o contacto con la misma. Una mano y dos pies o dos manos y un pie. Subir siempre de frente a la escalera de acceso. Normas previas a la elevación. Comprobar la posible existencia de instalaciones eléctricas, postes, líneas aéreas, etc. Mantener la distancia mínima de seguridad con respecto a las mismas. Comprobar la posible existencia de estructuras por encima de la plataforma. Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo de la plataforma elevadora. Comprobar que el peso total sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización. Utilizar los estabilizadores en función de las normas del fabricante. Comprobar el estado de las barandillas, rodapié y puntos de anclaje de la plataforma de trabajo. Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas se aproximen a dicha zona. Anclar el arnés anticaídas correctamente a los puntos diseñados para ello. Normas durante el movimiento. Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie por donde se va a transitar sea sólida, resistente y sin desniveles. Circular manteniendo la distancia de seguridad con bordes inestables, taludes, desniveles, rampas, etc. que puedan comprometer la estabilidad de la plataforma elevadora. Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, líneas eléctricas, tuberías, etc. que se encuentren por encima de la plataforma elevadora y puedan comprometer la seguridad de los usuarios. No elevar ni operar con la plataforma elevadora cuando haya viento o condiciones meteorológicas adversas. No permanecer bajo ningún concepto bajo la plataforma de trabajo. Normas durante el trabajo desde la plataforma. No abandonar la plataforma en niveles elevados. No abandonar la plataforma para acceder a niveles elevados. No anclar los equipos de protección individual anticaídas a puntos externos a la plataforma de trabajo. No sobrecargar la plataforma de trabajo en posiciones elevadas. No utilizar accesorios en la plataforma de trabajo para aumentar la altura de trabajo. No subir al rodapié o a las barandillas para alcanzar puntos de la instalación. Normas después del uso. Estacionar la plataforma elevadora al finalizar el trabajo en el lugar indicado para ello, fuera de zonas de paso o circulación de otros vehículos. Desconectar todos los contactos y verificar la inmovilización. Limpiar la plataforma de grasa, aceites u otros objetos que hayan podido quedar después de realizar el trabajo. Retirar las llaves de contacto, depositándolas en el lugar establecido para ello.